Pues ahora andamos contentos porque nos ha venido visita desde Honduras. Hay muchas personas que pues miran ahí a Don Berna, verdad, en los videos. Pero algunos han preguntado, bueno, ¿y Don Berna no tiene familia? Claro que sí, él tiene familia. Voy a presentarles a un hermano de Don Berna que ha venido a visitarlo. Más de 18 años de que no venía aquí a El Salvador. Él es hermano de Don Berna, para los que conocen a Don Berna. Pues ahora van a conocer a su hermano, ¿verdad, papá? Sí, 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 mi hermano. Bastante, bastante, tenemos. Es cierto. Yo creo que ya tenemos como 20 años. Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Estamos reportándonos una vez más. Pues ahora andamos contentos porque nos ha venido visita desde Honduras. Así que un saludo para todos los paisas hondureños. Fíjense que por ahí hay muchas personas que pues miran ahí a Don Berna, verdad. En los videos, pero algunos han preguntado, bueno, ¿y Don Berna no tiene familia? Claro que sí, él tiene familia, pero siempre lo hemos dicho, que están en Honduras. Así que ahora voy a presentarles a un hermano de Don Berna que ha venido a visitarlo. Más de 18 años de que no venía aquí a El Salvador. Y ahora pues viene acompañado con una hija de él también. Y pues le vamos a presentar aquí a mi tío Mingo. Por aquí viene él con nosotros. Él es hermano de Don Berna, ¿verdad? Para los que conocen a Don Berna, pues ahora van a conocer a su hermano. ¿Verdad, papá? Sí, sí, sí. Mi hermano, bastante, bastante, tenemos. Es cierto. Yo creo que ya tenemos como 20 años de no mirarlos, como 20 años. Sí, como 20 años de no verlos. Me siento muy alegre de venir a visitar a mi hermano porque mucho, mucho tiempo de no verlos. Y entonces yo me siento muy alegre aquí con los muchachos, aquí andamos. Sí, y hoy vamos a pescar. Así que ahí llevamos una ollita para ver si agarramos el sopón. Ella es hija de mi tío. Es prima mía, pues, ¿verdad? Ajá. Para mí es un placer presentarlos a ustedes, ¿verdad? Igual. Yo sé que muchas personas se van a sentir contentas de conocer familia de Don Berna. ¿Qué te ha parecido aquí a El Salvador? No, pues bien, es bonito. Sí. Sí, desde pequeña vine aquí, pero hace muchos años, batido. Y aquí estamos. Vámonos entonces, pues. Pues ahí les vamos a estar compartiendo, mi gente. Hoy vamos a buscar los drenes para ver si tiramos la atarraya y ver si sale ahí para un caldito. Pero este, vamos a tener que caminar un ratito. Pero el dren ahí pasa, ya, mire tío. Ajá. Ahí es ya. Sí. Aquí no vamos a caminar mucho. Donde atarrayamos la otra vez fue allá, más adelantito. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Ahí viene todo el bandón. A celebrar venimos, venimos a pescar, agarrar pescaditos, vamos a dar una sopa. Sí. Celebrando la venida de mi hermano. Ajá, correcto. Sí, a eso. Miren, ahí este, don Berna ha contado muchísimas historias. Que más ratito le vamos a preguntar a mi tío ahí, para que si las puede contar él, para que vean que no es mentira todo lo que don Berna cuenta en los videos. Sí, porque hay gente que no cree, 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 hay gente que es mentiroso, mentira, yo hablo la verdad. Sí. Así que yo, yo lo que quiero es que, lo que quiero es que mi tío cuente la de, la del hombre que le dio el pingazo. Ajá, la del hombre que le dio el pingazo. Esa está buena. Pero ya cuando lleguemos ahí al tren, ¿se acuerdan, Matillo? No, es una historia bien y cuda. Vaya. Yo a varios les contaba, se ponen a reír. Sí. Es verdad, sí. Ay, ay, vamos, ay. Es la mera realidad de la que yo les digo. Sí. Ay, papá, ahí va a contar él que se retortilla del gran pingazo que le dieron. Pero también se la va, se la desquitó con una gran pedo de andía de tierra. Sí. Hay que pararse bien aquí porque miren, está listo ya. Es que fue un vaso de agua. Sí. Está allá arriba, hasta allá arriba. ¿Cómo están en el señal? Y cómo está el ambiente allá en Honduras, tío? ¿Cómo está la situación allá? Pues bien, pues de como quiera, ande quiera, pues no está fácil la vida para vivir. Pero siempre tiene que luchar uno, de cualquier manera uno va pasando. Siempre trabajando porque es lo importante que tiene que hacer uno, buscar a ganarse la comidita y la voluntad de las personas también. Porque el que se porta mal, nadie lo quiere. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, claro. Así que mi tío pues ha venido a pasear y a la misma vez pues a ver si gana un par de dólares porque a ellos les sale bien trabajar y ganar dólares. Porque el lempira pues está como a 24, anda alguien pescando. A 24 lempiras es un dólar, ¿verdad? Aquí hay lagarto, mire tío. Sí, aquí hay lagarto. Aquí hay lagarto. Por allá me salió un perro de agua la vez pasada que venimos a pescar. Ajá. Sí, es un perro de agua. Y es lo que se mira así como a veces. Es que hay lagarto, ¿verdad? Aquí hay lagarto. Sí. ¿Voy? Hoy, sí. Hay lagarto. No, sí, ahí hay lagarto. Sí, no parece. Sí, aquí hay lagarto. Sí. Y es hondo, ¿eh? No, no es tan hondo. Aquí no es tan hondo. Aquí es paquito, aquí le da uno. La vez pasada, ¿a dónde fue que vimos uno con machuca, papá? ¿Allí fue, va? Sí, allá hay. Allí fue, pero estaba pequeño. Estaba pequeño. Los ojitos estaban como humables. Sí. Ajá. Y a esto le salió un animal. Ahí está uno, ve. Ahí está uno, ve. Ah, sí, ahí está, ve. Ahí está el lagarto. Está el lagarto. Ey, qué bonito, mira. Ahí está, mire, para que vean. Ahí está, mira. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué bonito. Agarrémoslo, di. Geno, hombre. Por allá de esta la mamá. ¿Ya lo vio, va? Sí, yo, va. Ahí ve, está la mamá. Ey, de vera. Para que le metan en una piscina. Ey, puro. Sí, yo iba a agarrar a los de Benio. Es un bravísimo. Miren, ve. Las otras veces uno, hay otro. Ey, cómo lo viste, Navi. Qué buen ojo tenemos. Qué buen ojo tiene eso. Sí. Yo creí que estaba bromeando. Ahí está el lagarto. Vaya el video, el video. Y no aparece, ¿verdad? Ey, qué bonito. Miren, ahí está, ¿eh? Ey, pero qué mansito. Sí. Sí, pero es que está dormido. Está dormido. No, ni lo ha sentido, que aquí estamos. Y ya deberá ir. Vienele, y se agarra. Sí, se agarra, Batito. Sí, una mujer los agarra. Es pura iguana. Don Bernay, le lo tocamos. Sí, no te digo, pues. Lo va a tocar, dije mi papá. No te vayas a caer, y va a estar la lagarta por ahí. Ey, aquí está la rama, ve. Espera, le va a grabar un video. Y nos persigue la rama. Ey, mire, nunca había, tiene ganchito. Tiene ganchito. Tiene ganchito. Está dormido. Con una alana, se laza, ya, como las ariguanas. Sí. Es peligrosa porque puede estar la nana ahí ahorita. Sí, por eso, es que ahí está la nana. Por ahí está. Es que allí se miraban las burbujas. Sí, allí, juez. Se mira burbujas. Allí vive la mamá. Es seguro que está el lagarto, porque es que de lo que la reman se mueve, entonces sale la burbuja. Pero qué mansito está. ¿Lo toco? Sí. Dale. Con los ganchos, con los ganchos, deténgalo. No la van para el colazo. No, en vez de animar, se... Mire, ve. Ey. Ahí va. Se vuelve, se vuelve. Va, que yo le dije que se agarraba con el mano y estaba dormido. Se metió. Se metió. Está dormido, adormidito. Qué hijo de lule, va. Se metió el hijo. Estaba dormido. Yo creía que estaba muerto porque... Este que lo diera alazado. Sí, lo agarrado con la mano. Uy, si que la canté yo lo hubiera agarrado. Así el pescó lo hubiera agarrado. Sí. Pero lo que pasa es que lo hubiera mordido. Vamos. Tal vez miramos otro más cholo por ahí. Venimos con suerte, ¿verdad? A la que yo me espero de recorrer si está la nana por ahí. Ey, qué ojo el que tiene esta Nancy, vos. Sí, ella sale en eso a liarse. Sí, hombre. Sí, ahí está en el lugar, a ver. ¿Se viene a mirar? ¿Se lo ha dormido? ¿Eh? ¿Te digo de que el Danilo... ¿Lo has gustó, mi tío? Sí. Fíjense de que hubiera sido otra gente, se lo lleva para comérselo. Yo me hubiera alazado como... Estaba dormido, fíjate vos. Yo como juego penón para este, salvo a la cara. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Sí, se come, va. Sí. A veces no. No, hombre, si no viene la nana por ahí. No, 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 no. Allá, vámonos, porque aquí ya no hay camino. Para agarrarlo y tomarle más de cerca el video. Estaba bien dormido, fíjate. Para que, para que te lo aprestó y yo quería que... Sí, lo hubiera agarrado. Es muy bonito haber acabado el video. Bien bonito, va. Para tenerlo de mascota. Para tenerlo de mascota. Bueno, para tenerlo de mascota. Sí, es cierto. Yo quisiera que viéramos unos chulos. No lo voy a tener yendo a las gallinas y un día tiene una, porque si no, no las come. Oye, mira. El que vimos la vez pasada estaba más grande que ese. Papá. ¿Ah? Ahí se dio. No, acá ya. Sí, está en derecha. Y ahí vamos a pecar una. Sí, allá abajo. Si lo hubiera agarrado, no me hubiera encrevido. Bien, pero como... ¿Ah? Si lo hubiera agarrado, no hubiera creído la gente. Ya había dicho que el que lo habíamos puesto. Sí. Este llega en apariencia. Llega la bicicleta. No, hombre. Ahí va uno, eh. Sí, hay animales. ¿Apa? ¿Ah? ¿A dónde fue que te rayamos aquel día? Más abajo, va. Sí, allá. Ah, pues vámonos más para allá. Ay, Dios. ¡Ah! No, vi, ese no es nada. ¿Ah? Que está ahí por todo eso, ¿sabes? Sí, sí, aquí hay por todo esto. Bueno, Omar, que salió un animal. Sí, era un perro de agua. Ah. Como pura cabeza de un perro pitbull. Y son, son, ¿cómo te digo? Es como la... No, pero te digo, son peligrosos. Ah, no, hombre, si dijeron qué suerte. Tuve que no me siguió. Ah, bueno. Sí, solo me quedó viendo así, ve. La gran cabezota. Ajá. Ajá. Dice, ¿cómo qué es casualidad? Allá, como que... A ver, porque ya... Sí. Ves, yo que usted... Es que eso fue para que creyeran que hay lagarto. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Como quien dijo Dios. Ajá. Y yo lo veo. Lo veo que estaba en la orilla. Sí. Y así como ves, hay más, porque está chiquito. Y más grande, hay que ver. Sí. Allá más abajo vamos a ir a empezar. Sí, más abajo. Vamos a ir a empezar. Y con los ojos abiertos duermen, va. No te dije pues. Ajá. Y qué costó para que... Lo hubiera agarrado, tío. Estaba dormido. Estaba dormido. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Para que hasta lo apretó y costó. Yo creía que estaba muerto. Y decía, ayuda. Sí, sí, porque mirá que lo arrancó, no con él. Y no se meneaba. No había sentido. ¿Cómo estaba de dormido? Sí, estaba dormido. Va a salir bien, ¿verdad? Sí. Allá lo van a ver en Honduras. Vaya. No, pues. Nosotros venimos a agarrar a lagartos. En esas bocas andamos. Sí. Qué barbaridad, ¿verdad? Sí. Pero ya topamos con el primero. Sí. Ese lo perdimos. Yo lo he agarrado como iguana. Para que uno se... ¿Cree que así como ese ya tiene carnita para comer? Sí. Sí, hombre. Dicen que se comen. Sí, hombre. Dicen que se comen. Sí, se comen. Yo ya me lo he comido. Hasta el aceite de... Yo ya he tomado hasta sopa de los huesos de esos. Ah, no, hombre. Una vez un tío me... Ah, es como el garrobo, como la iguana. Papá, hasta el aceitillo que tira esto, dicen que es bueno para la tos. Ah, ¿dónde? Ahí andan fumigando, papá. Ahí en la cañera. Ahí como yo, que también tengo tos. Mi tío, el hermano de mi papá, agarraba a los lagartos. Ah, ¿dónde? Les ponía en suelo y les ponía a una gallina. Ah. Y si no, con un perro... Con un perro muerto es fácil agarrar a los lagartos también. ¿Cómo les llega el olor a la carne? Sí, es que dicen que... Que el perro es enemigo del lagarto. Ajá, es verdad. Porque dicen, la historia está... Que dicen que el perro le comió la lengua al lagarto, Que por eso el lagarto no tiene lengua, dicen. Y entonces no quiere a los perros del lagarto. Pero mire, aquí hay uno que es como el tamaño medio, de largo, más largo. Sí. No, fíjate que no. Al pararse en ellos, bien que sí. Aquí podemos ver porque yendo los continentes trabajando. Sí, va. La máquina está allá de los... Ah, pues aquí. Aquí para arriba vamos a ver. Ajá. Aquí vamos a pescar. Vaya. Cuidado, Alfa. Ahí lo vamos a un lagartero. Nosotros vamos a un lagartero. Sí. Y yo me... Llenaste en busca de los lagartos. Ahí viene la recua. Ajá. Ahorita si me sale un grabandoto y me voy a montar en él. Ajá. 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 Bueno gente, nos vemos en el siguiente video pendiente. Mi gente, esto se está poniendo bueno. Ajá.